Vámonos rápidamente con las cumbias sabrosas, las cumbias bueno que están pegando un chingo más reciente, más nuevas Vamos a dedicar este temita para mi hijado Danny Records, algo nuevo que está pegando un chingo en México Se llama y se titula la cumbia Sibonera, esto es ahora para todos mis hijados los reyes, reyes del éxito En especial para Danny Records hoy presente en mi canal Sonido Panther Bailamos sabroso dice Y esto va para toda la banda sonridera, es la nueva americana, y el sonido Sibonera Vamos a bailar, ya lo escucharon, empieza con un chingo de ritmo, ritmo, sabor, sabor Para Danny Records, todos mis hijados los reyes del éxito dice Bailala, gózala, disfrútala y escúchala Dice Danny Records Ándale Parece Calaveras Hoy presente Venga para Sonido de este Silvestre Eddie 100% Sonido de este mi canalito Son mi madrazo C.C. Son, 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 son. Y yo ese, para mi famoso Kiki, Los Ángeles California, famoso Mule, en Totolapa Guerrero, el increíble sonido Panther, en Brooklyn, New York dice, por la de la caprichosa, Lapa Guerrero, famoso Monkey, Win, Win, New York dice, la chaparrita cielo gris, la güerita, todas las muñequitas del sabor, Johnny el ecuatoriano, sonido Misterio, Pulades Gasper, en Tokoyama Guerrero, el más conocido que famoso, Danny Records, ahí en el Bronx, hoy presente contigo sonido zombie, sonido zombie, son mi madrazo, cc, a huevo, Dicen, conocemos mucha gente, es nuestro paso, por la vida, pero solo, uno nos deja, Dicen, una impresión, en el corazón, muñequitas del sabor, chicas prisioneras, cielo gris, güerita, princesita lupita, Peña, Peña, Aries Panchitos Day, famoso Javi, Adri Records, venga para Danny Records, Master Mix, Juliades Gasper, lo dice ese condesa, son mi madrazo de la puta, son, Sonido zombie, son mi madrazo, 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 son Reyes del Éxito Ya presentes Sí señor Dani Rejos Sonido Panther Ese zombie madrazo dice para Muñequitas del Sabor En Oaxaca y Guerrero Y yo ese Zombie madrazo es ese Para la niña Más hermosa Esa blanquita ¿Qué le dicen? Te amo Lo dicen Famoso Mayín Siempre contigo sonido zombie A huevo Se los dijo Se los debo a repetir No nacimos para ser policía Tampoco para ser ladrones Mucho menos para bomberos Nacimos para ser seguidores De sonido zombie Dicen Niños de la noche Soy dinero El único y original Dicen Del mundo entero Famoso Mayín Tremendo Sony Siboney Calaco Lory, Smiley, Wimpy, Bolly Pikachu, Drácula, Wimpy Lily Niños de la noche Mi compadre Zombie, Mayín Siempre con el sello Perrón son mis madrazos Parece rocker Padrinos y madrinas de la cumbia Para mi canal Para mi canal Ese bobi Ese bobi Ándale Para ese pinche Cesarí Candela Records Que entre beso y beso Que se escuchen Esos son mis madrazos Para Dani Records Manuel Records Sonido Pater La plural es Condesa dice Oye y siempre contigo Sonido zombie A huevo Son mis madrazos Da putazo dice Dice Cosa, baila, baila, goza Ándale Para Rosy Griselda Ángel Ándale Escúchale guitarritas Irving Avilés Mi carnalito Irving Prudancio Carlos Vázquez Y el conquistador Carlitos La organización dice Conquistadores de la cumbia Son mis madrazos Toda la Black Link presente Chivo Belobis Mis hermanos Traviecito Sonidos de Ipe Son mis madrazos Da putazo Para mis hijadas Conquistadores de la cumbia Pero dos Mis hijadas dice Nación resistible De Nueva York Nena Traviecita Rolly Mix Y el resistible De Nueva York Sí señor Son mis madrazos Son mis madrazos Son mis madrazos Y eso va Y eso va Ándale Y los hermanos Y dice Y dice Esa va Y dice Esa va Y esa va Y los hermanos Baila Goza Goza Baila Dicen Poblidaz El Kiki Hasta Los Ángeles California Candela Records Shadow Records Ese es Cesar Y DJ Mejado Dani Records Ese es Reyes Reyes Del Exo Dicen A huevo Se va Se va Se va Se va Ha extrañado más La música Cumbia Sabron